¿Qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar Compartimos ahora con ustedes un repaso de los títulos más importantes para esta jornada en Catamarca. El Maestro Amor Libre Mientras que ayer se dio a conocer que por un cambio de carátula Ricardo Javier Ocampo, alias Maestro Amor, era dejado en libertad, surge la preocupación por una posible fuga del acusado, teniendo en cuenta que fue considerado prófugo al inicio de la investigación, cuando incluso se pidió su captura internacional. Su abogado asegura que nunca estuvo prófugo y que esperará en libertad la resolución de la justicia. Tres años sin cobrar Rosa Rojas denuncia que desde 2006 trabajó en una posta sanitaria en Chumbicha, Capazán, y prestó sus servicios a Don Orem con la promesa de que eventualmente sería contratada. Finalmente este año le hicieron un contrato trucho y nunca pudo cobrar los tres años que se desempeñó como ordenanza. Protesta sin paro El próximo 17 de septiembre, en la Plaza 25 de Mayo, UDA llevará adelante una jornada cultural con la que pondrá de manifiesto su reclamo salarial, sin la suspensión de actividades áulicas. invitan a padres y alumnos a participar de esta modalidad de protesta que intenta no perjudicar a los alumnos con más días de clases perdidos.